Bueno gente, ¿cómo están? Estamos en otra nueva salida acá El día vamos a hacer del Carrizal Hasta el Cristo Rey De Tupungato Estamos con un amigo Con Helio, que él nos va a llevar Hasta el lugar, así que Estamos con Hernán Vamos Y Lalo Que nenito, el Lalito este ¡Hasta la próxima! los paramos ahí porque no sabíamos si era para allá bien hemos hecho más o menos unos 15 kilómetros vamos a seguir 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 esta parte esta bonita esta bonita es 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 es